¿Qué es la ciudad de Arce Saguntum? Esta guerra duró 16 años, del 218 al 202 a.C. Las superpotencias mediterráneas enfrentadas en esta guerra movilizaron, como aliados, tributarios o mercenarios, los recursos bélicos de todos los pueblos ribereños del Mediterráneo, libios, númidas, baleares, iberos, celtiveros, ligures, galos, latinos, samnitas, helenos y macedonios. Frente a este destacado protagonismo como causa de la disputa detonante de una guerra verdaderamente total a escala mediterránea, la arqueología presenta a Arce Saguntum como una ciudad minúscula. La única forma de resolver esta contradicción es recurrir a otras informaciones. Para valorar adecuadamente las 12 hectáreas que se atribuyen a la ciudad ibérica de Arce, utilizaremos un método comparativo. Si establecemos un ranking ordenado de mayor a menor, llegaríamos a la conclusión de que, comparada con las grandes ciudades mediterráneas, Arce Saguntum sería una ciudad liliputiense, pero incluso comparando con ciudades peninsulares, sería una ciudad de rango medio, pero no principal. A mi juicio, el tamaño que se atribuye a la ciudad ibera de Arce Saguntum choca frontalmente con su importancia histórica. Para superar esta dificultad, recurriremos a otras informaciones. La moneda La moneda nació como instrumento para agilizar los intercambios, una vez que el volumen negociado era tan grande que lo exigía. Resulta de extraordinaria importancia que los arsetanos no asuman un patrón monetario foráneo, sino que acuñen moneda de plata de metrología ibérica, como la seguida posteriormente por Saiti y similar a la constatada en los ponderales de territorio edetano-contestano como Orleil o La Bastida, con un valor en torno a los 3 gramos. En la antigüedad no existía un sistema métrico de pesos y medidas universalmente aceptado, sino que cada pueblo tenía el suyo, por lo que a la moneda se refiere, a pesar de ser símbolo de orgullo y de reafirmación, muchas ciudades renunciaban al patrón monetario propio, aceptando uno ajeno, como el ático euboico o el del sequel tirio, para integrarse en un gran circuito comercial. Pero los arsetanos no lo hicieron, prueba inequívoca de reafirmación y celosa defensa de su independencia. Cronología Respecto a la cronología de las primeras emisiones arsetanas, no existe acuerdo. No obstante, el mayor especialista en numismáticas aguntina, Pere Pau Ripollés, considera que pueden remontarse a mediados del siglo IV a.C. Detengámonos un momento para calibrar adecuadamente el significado de este dato. Las primeras monedas fueron acuñadas hacia el 600 a.C. Algunos atribuyen las primeras acuñaciones a los reyes de Lidia, Aliates II o Creso, y otros a la ciudad griega de Éfeso. En cualquier caso, la moneda se extendió rápidamente por las ciudades griegas. Los cartagineses iniciaron sus emisiones hacia el 480 a.C., pero no en Cartago, sino en sus posesiones sicilianas, en relación a su esfuerzo de guerra y el pago de mercenarios. Las primeras emisiones metropolitanas datarían del 410 a.C. Las primeras monedas acuñadas en Iberia fueron las emporitanas del tipo aureol, con una cronología de inicios del siglo V a.C. Roma no acuñó moneda hasta el siglo III a.C., Superando las fases del Aes Rude y del Aes Signatum, los romanos comenzaron a acuñar moneda de bronce, Aes Grave, a principios del siglo III a.C. Las primeras monedas de plata romanas siguieron patrones metrológicos de la Magna Grecia, Didragmas, y fueron acuñadas hacia el 280 a.C. fueron seguidas por victoriatos, dragmas y cuadrigatos. La primera moneda romana de plata, de patrón monetario propio, esto es, acoplada a los valores metrológicos de sus emisiones de bronce, sería el denario, acuñado en el año 211 a.C. Las colonias fenicias de Occidente no acuñaron moneda hasta inicios del siglo III a.C., aunque los grandes difusores de la moneda en Iberia fueron los bárquidas. La conclusión es que, si Ripollés tiene razón, las primeras emisiones arsetanas no solo serían anteriores a las de las colonias fenicias occidentales, sino también a las romanas. La ciudad ibérica de Arce habría acuñado moneda antes que Roma. Riqueza, opulentísima saguntum. Estas emisiones monetarias tempranas están relacionadas, naturalmente, con el desarrollo económico y comercial de la ciudad. Alfares. El territorio saguntino cuenta con una importante concentración de alfares. Parece que especializan su producción en cerámicas destinadas al almacenamiento, envasado y transporte de productos alimenticios, como higos, miel, vino y cerveza, según demuestran los análisis de los restos conservados en el interior de los envases. Existe un tipo anfórico específicamente saguntino, el Rivera 1-8. Infraestructura portuaria. Evidentemente, esta producción cerámica se orientaba hacia la exportación de los excedentes agrícolas, para lo cual era fundamental disponer de puerto. El modelo de ciudad más recurrente en el ámbito mediterráneo fue el tripartito, compuesto por Acrópolis, Casco Urbano y Puerto. Se trataba de un modelo de éxito, pues en el Mediterráneo no podía existir una gran ciudad si no disponía al menos de un gran puerto. Algunas ciudades mediterráneas no dispusieron de un gran puerto, sino de varios. Casos de Tiro, Siracusa o Corinto, con dos, o de Atenas, Rodas y Cartago, con más de dos. Sagunto contó con el único puerto mayor ibero, Sito, en el Graubey, con un muelle de descarga a base de pilones de madera. El territorio arsetano dispuso además de fondeaderos y desembarcaderos, en los que se practicaba un comercio de redistribución al por menor. En conclusión, Arsesaguntum es el caso mejor documentado de ciudad ibera dotada de puerto. Seguramente el Graubey fue el único puerto mayor entre la desembocadura del francolí, quese, tarraco, y la del suker, portus sucronensis, posiblemente el más importante de los iberos, sólo superado por establecimientos de tipo colonial como emporion, ebusus, cartagonova o Gades. Por tanto, la riqueza de Arsesagunto se relaciona directamente con el monopolio comercial que ejercía sobre un amplio sector costero, monopolio asegurado con la destrucción en el siglo IV a.C. del Tospelat, desde el que se controlaba el desembarcadero de la Malvarrosa, salida al mar de Edeta. Su destrucción es atribuible con toda probabilidad a los agultinos. Por su ubicación, Arse era la conexión marítima entre la ruta focense, si ésta se prolongaba hacia el sur, y las rutas de los fenicios, tanto de los llamados del Círculo del Estrecho, que desde la Atlántica Cádiz ascendían hacia el norte, siguiendo las costas de Iberia, como de los norteafricanos, que separándose de la costa, culminaban su travesía en Aibosim. Por tierra, Sagunto controlaba la ruta de la costa, conocida como ruta Heráclea, posterior camino de Aníbal y ulterior vía Augusta, a la vez que unía el litoral ibérico con el interior celtibérico a través del tradicional camino viejo de Teruel. Santuarios aparecen a menudo ligados a establecimientos portuarios, seguramente porque, dado el infradesarrollo del derecho de gentes, los mercaderes buscaban y las autoridades portuarias intentaban proporcionar una protección divina más allá de los códigos legales de los humanos. La renuncia a represalias, Sile, convertía a los santuarios en lugar de asilo. Por tanto, tanto el templo de Venus en la zona portuaria como el de Diana, según Plinio, en la zona baja de la ciudad, Infraopidum, quizá incluso fuera del perímetro amurallado para garantizarse ese carácter neutral, podrían ejercer este papel garante de intercambios. Arquitectura monumental. Entre sus restos destaca el muro de la calle Sagrario, para unos el pódium del templo de Diana, para otros una estructura defensiva. En cualquier caso, podemos destacar su aparejo ciclópeo, la posible utilización de Opus Africanum, la ubicación de los bloques más gruesos en las hiladas intermedias, justo donde golpearía un ariete, un cincelado perimetral o anacirosis muy rústico, para proteger mejor las frágiles junturas entre bloques. Sus bloques es de contorno recortado para un mejor asentamiento de los inmediatamente superiores. Su encaje en seco, aunque utilizando abundantes piedras de calce y la similitud de algunos de sus bloques con los del muelle de Trencátibos. También destacan las murallas ciclópeas, el rostro de la ciudad. Escultura monumental Destacan el toro ibérico de la partida del Terrer, Montíver, el relieve del domador de caballos y una serie de toscos relieves aparecidos en la actual plaza de armas. Epigrafía En el territorio arsetano se han encontrado numerosos epígrafes iberos. También destaca el plomo de Ampurias en lengua griega donde se menciona al saguntino Váspedas. Artesanía suntuaria Falcata decorada Para los iberos las armas eran su posesión más valiosa. El territorio saguntino ha aportado una falcata decorada mediante troquel y embutido de plata. dispuesta de manera idéntica en sus dos caras y con una inscripción ibérica grabada a buril. Se trata de una pieza excepcional. Importaciones de lujo Entre estas destacan el aplique de casco en forma de jabalí alado probablemente procedente de Italia Central o Etruria y la crátera de Orleil. A mi juicio todo esto autoriza a pensar que la ciudad de Arsesaguntum pudo ser mucho mayor de lo que viene planteándose hasta ahora. Es el momento de intentar documentar restos materiales que así lo demuestren. Evolución de la ciudad Partiremos de los planteamientos de Martí Bonafé y Aranegui para efectuar la crítica de los mismos. Su propuesta de recinto ibérico considera que el núcleo primigenio surgió en torno a la plaza de Ciudadela la más alta del castillo con 178 metros sobre el nivel del mar y se basa en los siguientes restos materiales para la delimitación del perímetro de la ciudad. Los límites del recinto interior se encontrarían documentados por la muralla de Tres Powets excavada por Rowillar y por el muro situado en la parte alta de Estudiantes mencionado por Olcina. El muro documentado por Olcina estaría relacionado funcionalmente con este otro para conformar una puerta compleja a la que se llegaba por una senda actualmente fosilizada. En este sentido es interesante comprobar el cambio de dirección de este tercer muro y comprobar cómo la dirección de ambos no les lleva a conectar. Formando un muro continuo sino que parece apuntar a una tenaza abierta o a una entrada no axial sino en codo si hubieran nuevos retranqueos. A su vez el recinto exterior quedaría delimitado por los siguientes muros. En primer lugar por el llamado muro occidental cito en el arranque de la senda del Siadres cuya prolongación hacia el sur puede seguirse una decena de metros. En segundo lugar por un muro retranqueado en la zona suroeste. El recinto exterior seguiría la curva de nivel de los 118-120 metros sobre el nivel del mar y el segundo recinto amurallado la curva de los 140 metros sobre el nivel del mar. Aunque convendría ampliar ligeramente la extensión de la propuesta precisamente para ajustarla a los nuevos tramos de muralla ibérica tanto a la que tiene atosadas casamatas ubicada en el sector septentrional de estudiantes como a la del sector occidental de la plaza de San Fernando ampliación que dejaría intramuros las estructuras a las que Rowillard se refirió como casas ibéricas dando sentido además a la ubicación de esta poterna cita al este del posible acceso que Rowillard excavó en tres pohets. A mi juicio realizados estos matices el planteamiento de Martí Bonafé y Aranegui podría reflejar correctamente lo que fue la ciudad ibérica de Arse durante los siglos VI IV a.C. el núcleo primigenio pero nunca la del siglo III a.C. la que hubo de hacer frente al ataque mecanizado de Aníbal. Este convencimiento da lugar a una nueva propuesta de recinto ibérico para presentarla realizaremos primero una reflexión teórica y posteriormente una búsqueda de pruebas materiales. La ciudad ibérica de Arse en el siglo III a.C. Sector Oriental de su Acrópolis Comenzaremos por el sector oriental de la Acrópolis Arsetana. Aranegui hace coincidir el límite oriental de la ciudad de Arse con el límite oriental de la actual plaza de estudiantes. Esta propuesta es insostenible pues el sector inferior de dicha plaza de estudiantes se encuentra a 118 metros sobre el nivel del mar. Dejar sin ocupar y proteger las plazas de armas y almenara con 130 y 146 metros sobre el nivel del mar respectivamente equivaldría a condenar a tales murallas del sector norte de la plaza de estudiantes a una destrucción segura en la época de la artillería de torsión. Por tanto se imponía ocupar y proteger las plazas de armas y de almenara y posiblemente también su acceso a ellas desde el norte la zona menos abrupta fortificando también las plazas de tres castellets y de conejera. Aranegui descarta tal ocupación alegando que el recinto ibérico quedaba separado de la plaza de armas por una fuerte vaguada la que hubo de aterrazarse para poder situar el foro augusteo pero en realidad tal vaguada hacía más necesaria la ocupación ibera de este sector oriental precisamente porque tal obstáculo topográfico impediría desalojar al enemigo mediante un contraataque de infantería una vez situado en una posición tan ventajosa expuestos estos imperativos tácticos es el momento de iniciar la búsqueda de pruebas materiales de tal ocupación los griegos utilizaron ampliamente el modelo de doble paramento con relleno al que denominaron emplectón entre los ejemplos más espectaculares se encontrarían la muralla de Atenas y la de Corinto cuya técnica posiblemente los romanos copiaron en la de Tarraco los iberos en general y los arsetanos en particular utilizaron la idea aunque aplicada con medios y dimensiones más modestos entre las ventajas de este modelo se encuentran la absorción por parte del relleno de parte de la energía recibida violentamente por el impacto de un proyectil o de un ariete este segmento defensivo contaba con dos torres proyectadas hacia el exterior para proporcionar fuego cruzado o de enfilada este sería el escalón intermedio del sistema defensivo del sector nororiental de la Acrópolis que puede documentarse detalladamente en la plaza de Tres Castellets este lienzo puede seguirse a un discontinuo durante algunos metros en dirección oeste con esta secuencia podemos apreciar la continuidad de la línea defensiva actualmente separada por el muro que divide las plazas de Conejera y Tres Castellets y Tres Castellets este sistema queda antecedido por un escalón defensivo inferior a la vez que se prolonga hacia el este con una nueva torre proyectada al exterior el escalón inferior puede documentarse en tres ubicaciones la primera cita en el centro de Tres Castellets en forma de restos de baluarte la segunda algo más al este en forma de torre y la tercera en su extremo oriental en forma de muro rectilíneo que puede documentarse durante más de una decena de metros en el sector oriental extramuros de la plaza de Tres Castellets podemos documentar grandes bloques ciclópeos algo más al sur extramuros de la actual plaza de Almenara el relieve es tan abrupto que parece hacer innecesarias tales defensas pero inmediatamente tras ellas encontramos una senda que probablemente sea la fosilización de un antiguo camino de ronda a pesar de quedar decenas de metros más abajo si Aníbal hubiera situado sus piezas de gran calibre allí y utilizado munición de pequeño tamaño hubiera podido efectuar un fuego de interdicción sobre los defensores que hubieran pretendido trasladarse a través de dicho camino se imponía por tanto su protección los caminos de ronda son tan importantes como las propias murallas porque permiten el desplazamiento rápido de las tropas de reserva hasta cualquier punto amenazado de la ciudad dichos caminos de ronda pueden rastrearse en el sector nororiental este escalón defensivo superior puede rastrearse hasta el sector más occidental de Tres Castellets donde existen unos restos prácticamente adosados al muro que en la actualidad separa esta plaza de la de Conejera a mi juicio es evidente que todo el sector oriental de la acrópolis saguntina estaba protegido en el siglo tercero antes de Cristo y que en consecuencia las plazas de almenara y de armas estaban ocupadas sector occidental de la acrópolis arcetana para reconstruir el sector occidental de la acrópolis arcetana me apoyaré en dos principios metodológicos fundamentales Autofagia Antonio García Bellido afirmaba que las ciudades habitadas desde la antigüedad hasta nuestros días han practicado una especie de autofagia puesto que cada nueva cultura procesaba y reaprovechaba materiales de la cultura anterior en el caso saguntino la ciudad ibera es la primera de una larga serie por esto cualquier resto superviviente de las culturas primigenias es un tesoro informativo análisis topográfico así por ejemplo el perímetro exterior del segundo recinto ibero se apoya en su parte occidental en dos elevaciones que denominaré bastiones uno y dos que permiten dominar el terreno circundante si queremos encontrar muros deberemos recorrer sus límites topográficos haciéndolo así no solo encontraremos el llamado muro occidental ya mencionado sino también la muralla que une ambos bastiones por el lado septentrional en esta panorámica vamos a poder distinguir perfectamente lo que son paramentos antiguos de grandes bloques de lo que son bancales a mi juicio la línea defensiva puede seguirse perfectamente fiel a estos principios iniciaré la reflexión a partir de un muro situado en una ladera de la yoba de les bases su ubicación en posición extraña excéntrica sin sentido alguno porque no defiende nada fuera del perímetro ibero planteado por Martí Bonafé y Aranegui dinamita su teoría e invalida su propuesta por tanto se impone una nueva interpretación basada en las siguientes evidencias en primer lugar la lógica poliorcética más elemental indica que este muro no puede defender el área situada más abajo sino la ubicada más arriba que no es otra que la yoma de les bases en segundo lugar si la yoma estaba protegida esta lógica lleva a buscar restos murarios en su límite topográfico este área fue de cantera y todavía pueden encontrarse numerosos bloques pétreos esparcidos encontrar bloques pétreos inequívocamente pertenecientes a construcciones antiguas no es tarea fácil aún así en la ladera lindante con el barrio de les bases es decir la occidental podemos documentar bloques escuadrados y trabajados para poder asentar mejor los siguientes bloques así como cerámica en superficie de diferentes épocas ibera romana y medieval a partir de esta constatación defenderé que la acrópolis arcetana ocupaba también las llamadas alturas de aníbal con los siguientes argumentos en primer lugar las alturas de aníbal dominan la yoma de les bases cuya ocupación no tiene sentido si aquellas no se controlan en segundo lugar las alturas de aníbal dominan el lienzo occidental dejándolo en una posición vulnerable por lo que tal muro no puede ser el cierre occidental de arse en tercer lugar las alturas de aníbal dominan el palancia precisamente en el punto en que la montaña se asoma al río en cuarto lugar desde las alturas de aníbal se dominaba la ciudad que se extendía desde la acrópolis hasta el río como ya demostraremos sin el control de las alturas de aníbal en la época de la artillería de torsión la ciudad era indefendible el doble control de la yoma de les bases y de las alturas de aníbal proporcionaba en el extremo occidental de la acrópolis arsetana un dominio topográfico absoluto sobre el entorno inmediato pero la nueva propuesta de recinto obliga a reconsiderar la función de la senda de los lladres en la propuesta anterior se contemplaba como el arranque del camino que unía a arse con edeta por tanto se consideraba asita extramuros una minuciosa observación de la topografía nos puede revelar su verdadera función el barranco del cuiro asciende encajonado entre la yoma de les bases y las alturas de aníbal un enemigo que lo remontara en dirección al tosal del castell sufriría el fuego desde ambas elevaciones aunque podría llegar hasta la senda de los lladres pero no más allá si ésta estaba fortificada por tanto se imponía su fortificación para que actuara como cierre frontal insuperable encontrar encontrar indicios de tal fortificación obliga a considerarla no una vía de comunicación interurbana sino un camino de ronda a mi juicio la senda de los lladres estaba fortificada prácticamente en la totalidad de su recorrido desde su inicio junto al muro occidental hasta su final en el tramo que queda más allá de nuestro muro de referencia podemos encontrar enormes bloques ciclópeos protegiendo el lado exterior de la senda el aspecto de estos bloques perfectamente escuadrados lleva a pensar que este cuidadoso trabajo estaba destinado a ser contemplado por lo que podría tratarse de una puerta de acceso a la ciudad no se trataría de una puerta axial simple puesto que el acceso quedaría entre un muro erigido en la cresta que limita perimetralmente la yoma de las bases y el que protege el lado exterior de esta senda cita a media ladera como esta senda se acerca a la cresta a medida que avanza hacia la puerta constituye un acceso que queda a medio camino entre el de recubrimiento y el de media tenaza abierta esta disposición de la senda del lladres casi paralela a la yoma de les bases en este tramo la expondría al fuego defensivo que pudiera ejercerse desde arriba para evitar cualquier aproximación indeseada el flanco septentrional de las alturas de aníbal también contaría con murallas y caminos de ronda la prolongación de estas defensas hacia el este puede seguirse en forma de muros megalíticos que constituirían un recinto múltiple la ciudad hasta aquí hemos documentado la extensión de la acrópolis la ciudad se extendería desde la acrópolis hasta el río para demostrarlo volveremos a recurrir a nuestro doble procedimiento reflexión teórica y presentación de pruebas materiales según los historiadores clásicos la ciudad de Sagunto resistió durante ocho meses el asedio del ejército de Aníbal Barca esto implica que durante la mayor parte de este periodo dispuso de suficiente abastecimiento hídrico ciertamente el tosal del castell de Sagunt cuenta con numerosas cisternas aunque no todas pertenecen al mismo tipo ni a la misma época entre los tipos helenísticos destacan el griego de botella carafe el púnico de bañarola y el romano cuadrangular en el tosal podemos considerar iberas las informes y las oblongas e iberopúnicas las de bañarola pero pudieron los asediados resistir ocho meses de asedio contando tan solo con el agua de sus cisternas no categóricamente la respuesta es no puede calcularse el abastecimiento hídrico potencial a partir de la fórmula de suc para el caso arcetano sería si utilizamos datos de la unesco referidos a los países en vías de desarrollo de 25 litros por persona y día obtendríamos un consumo por persona de unos 9 con 125 metros cúbicos anuales de tal manera que las 12 hectáreas arcetanas darían para abastecer a unos 1480 habitantes que cada cual realice sus cálculos sobre defensores combatientes potenciales y los compare con las fuerzas de aníbal cifradas en 150.000 hombres por tito libio por tanto la ciudad de arse no pudo limitarse a estas 12 hectáreas a mi juicio la ciudad creció desde la acrópolis hacia el udiva actual palancia hasta llegar a pocos metros de su lecho mayor episodico en este caso además de un acarreo de urgencia cuando el asedio pareciera inminente podría complementar las cisternas con pozos freáticos para verificar la existencia de tal posibilidad contamos con dos importantes apoyos en primer lugar la localización bajo la ciudad saguntina de dos acuíferos el de gausa y el de la plana litoral y en segundo lugar su aprovechamiento histórico en el propio casco urbano brú y vidal nos informa sobre el alumbramiento de pozos freáticos en 1735 tales pozos estaban en uso todavía durante su juventud por tanto muy probablemente los arsetanos hubieran podido abastecerse de pozos si su ciudad se hubiera extendido hasta la primera terraza fluvial a mi juicio esta es la única hipótesis compatible con una resistencia de ocho meses efectivamente tales pozos sólo podrían abrirse en dicho sector porque reuniría las tres condiciones necesarias en primer lugar cercanía al agua en segundo lugar ubicación sobre el acuífero de gausa y en tercer lugar una cota lo suficientemente baja como para acceder al agua subterránea tras una perforación al alcance de los medios técnicos de la época esto es que no exigiera más que unos pocos metros de descenso el límite topográfico más razonable sería el contacto entre la llanura aluvial y la montaña entre las actuales Carrer Machor y Camis Real ya propuesto para la ciudad romana por Olcina el límite oriental lo marcaría el escalón topográfico existente entre la calle Josefa Daroki como zona deprimida y las calles de Calvario Viejo y Santo Domingo como zona elevada a mi juicio la porta ferrisa pudo ser la fosilización medieval de un diseño defensivo que existiera desde época antigua ya que cubre el espacio intermedio entre dos escalones topográficos justo en el lugar donde se suaviza la pendiente entre ambos la disposición de ambos escalones facilita la ubicación en ese punto de una puerta acodada apoyada en una gran torre en su flanco izquierdo su ubicación coincidiría bien con el relato de Livio del inicio del ataque en un ángulo de muralla que se abría a un valle el límite occidental de la ciudad se acunaría contra la mole de la montaña del tosal del castell en la que ésta prolongada en las alturas de aníbal se asoma al palancia de acuerdo con esta hipótesis las excavaciones de la plaza de la molería del solar de quevedo y de la iglesia del salvador habrían descubierto un barrio periurbano que quizá no dispuso de murallas si los arsetanos se sintieron dominadores y no amenazados o quizá no las tuvo hasta que los barquidas llegaron a la península su expansión tal vez aconsejó a los arsetanos proteger también sus arrabales a mi juicio sobre la ciudad de Arse Saguntum se han vertido opiniones muy alejadas de la realidad desde el máximo respeto por el trabajo de todos los investigadores no puedo entender en qué indicios se basan no entiendo estas opiniones que reducen a la ciudad ibera de Arse Saguntum a un nivel liliputiense las pruebas materiales existen y están a la vista respecto a las fuentes antiguas no entiendo que se dé crédito a lo inmediatamente anterior la política expansiva de los Barca en Iberia desplegando recursos militares suficientes como para vencer la impávida resistencia nativa y a lo inmediatamente posterior el relato de la segunda guerra púnica la más dura de todas las que Roma hubo delibrar pero no al relato de la resistencia saguntina sagunto como ciudad romana fue una más entre centenares arce como ciudad ibera fue la más cosmopolita gracias a su puerto mayor la más rica opulentísima y la única que se atrevió a afrontar a Aníbal cuyo ejército llevó a la propia Roma al borde de la derrota fue una ciudad muy celosa de su independencia capaz de luchar por ella hasta la muerte la expansión de los barca primero y la romanización después supusieron inexorablemente el final de todo esto en consecuencia quiero despedirme enviando un mensaje dirigido no a los amantes de la arqueología y del mundo clásico sino a aquellos que para destacar lo romano reducen lo ibero a un nivel ridículamente minúsculo y lo haré en un lenguaje que puedan entender satis minúsculo minúsculo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.